Música Nos encontramos en el pado del circuito de velocidad de moto en Aragón estamos en compañía de Carlos Sainz Jr. con el piloto madrileño que está realizando los entrenamientos oficiales que están teniendo lugar aquí en el trazado de Alcañizano de la fórmula 3.5 de Worsley de Renault Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, desde la última vez que estuviste aquí, que fue hace tres meses más o menos, sobre el mes de noviembre mucho han cambiado las cosas para ti, ¿no? Primero, eres ya piloto oficial del equipo Dams Sí, bueno, era algo que ya medio sabía hace tres meses que iba a pasar y al final se confirmó en enero que iba a formar parte de esta estructura y nada, muy contento por ello Bueno, desde ese momento hasta ahora, trabajando, me imagino, a tope, ¿no? Pues sí, tanto en casa físicamente como en Le Mans, que es donde están basados ellos donde tienen toda la fábrica pues han sido muchos días en Le Mans, han sido muchos días de entreno y nada, han sido tres meses duros, pero que seguro que han valido la pena Bueno, entrenamientos que continúan en este caso aquí en Motorland estamos en la segunda jornada ayer la gripe te afectó un pelín fuiste el sexto mejor tiempo, pero hoy, esta mañana, impresionante, ¿no? Récord Sí, bueno, ayer se juntaron muchas cosas, ¿no? Sí que es verdad que yo no me encontraba muy bien tenía un poco de gripe, bastante gripe, bastante fiebre, placas estaba bastante mal y luego que tampoco dedicamos el día de ayer mucho a fijarnos en los tiempos sino más a hacer muchas pruebas de aerodinámica hicimos un montón de outings, sin marcar vueltas rápidas solo para entender la rueda, entender la aerodinámica hacer prácticas de pit stop, prácticas de salida el día de ayer fue un poco de relax para nosotros, ¿no? entonces hoy, hoy ya por fin hemos podido rodar más hemos podido centrarnos en sacar el máximo potencial del coche y de momento ha valido la pena ¿Y hay feeling entre piloto y coche? Hay feeling, hay feeling pero lo hay desde 2012 que probé por primera vez con ellos aquí y fue subirme al coche y ya estar entre los dos primeros y no sé por qué siempre he ido cómodo con este coche luego a partir de ahí pues lo hemos ido adaptando un poco tanto a ellos como a mí lo que querían ellos y las evoluciones que han ido trayendo desde 2012 y nada, pues hasta el final da resultado Bueno, mañana queda la última jornada de aquí os marcháis a Jerez ya casi casi todo a punto para comenzar la temporada el próximo mes de abril en Monza Exacto, queda la tarde de hoy el día de mañana entero y tres días en Jerez y a partir de ahí ya estarán las cartas sobre la mesa para ver qué tal empieza la temporada en Monza luego llegaremos a Monza y es que es un circuito tan, 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 tan diferente a Jerez y Motorland que a lo mejor el que va rápido en Jerez y en Motorland en Monza se come los mocos así que lo sabremos en Monza, puede pasar cualquier cosa y luego ya cuando vengamos aquí a Motorland ya sabremos muy bien dónde está cada uno Y aquí del trazado de Alcañez, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Dónde se apura más para conseguir rascarle esas décimas al cronómetro? Mira, no lo sé, es un trazado muy peculiar me gusta mucho y no sé por qué siempre he ido rápido aquí siempre tengo todavía el récord de la 2.0 ahora acabo de hacer el récord de circuito aquí y gané en 2011 en la 2.0 así que no sé por qué se me da muy bien y claro, a todos los pilotos siempre que se te va bien un circuito te gusta y no sé sinceramente dónde le puedes sacar el tiempo tiene zonas rápidas, zonas lentas, frenadas muy, 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 muy gordas que es a mí lo que me gusta mucho y lo disfruto mucho por eso Terminando ya, objetivos para esta temporada y el nivel de 3.5, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que la 3.5 no hay mucho que decir de ella el último, han subido al McLaren, al último ganador de la 3.5 por lo tanto te enseña que los equipos de Fórmula 1 pues se fijan mucho en esta categoría así que hacerlo bien aquí es fundamental están todos los jefes de tanto de Red Bull como equipos de Fórmula 1 siempre que hay que arreglar 3.5 poniendo el canal en que la echan y por eso siempre va a tener muy buen nivel porque los pilotos quieren que les vean los de ahí arriba y así que siempre están los mejores aquí ¿Y en lo personal? En lo personal, pues nada, yo me encuentro mejor que nunca tengo muchísimas ganas de que empiece ya la temporada gracias a AAMS también me están dando muchísima confianza en mí mismo que es también lo que un piloto necesita así que nada, me encuentro bien y sobre todo impaciente de poder empezar ya de una vez Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos oye, muchísima suerte Gracias, muchísimas gracias a vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!